Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o muy buenas noches también. Carlos Pizarro les mando un saludo y voy a hablar acerca de la importancia del crédito. La importancia del crédito aquí en Canadá, para todas las personas que vamos llegando, que tenemos algunas malas costumbres, me incluyo yo, su servidor Carlos Pizarro, y también al momento de tener un buen historial crediticio aquí, que te abre las puertas de muchísimas cosas, y vamos a explicarles acerca de qué es lo que necesitas para tener una buena salud financiera. Vamos a ver aquí. Ok. La importancia de tener una salud financiera aquí en Canadá. Voy a decir que aquí en Canadá es importantísimo tener un buen crédito. ¿Por qué? Porque te abre puertas a contratar servicios. Acuérdate, tienes un buen historial crediticio, no importa tu estatus, siempre y cuando tengas un buen historial crediticio, puedes ir a contratar un teléfono, puedes tener un préstamo de dinero, puedes comprar o rentar un vehículo, puedes rentar una casa, aquí no aplica lo de comprar una casa todavía, pero puedes también adquirir tarjetas de crédito. Ok. Los servicios, como tengo que he notado, ¿qué son los servicios? Puedes tener un teléfono, puedes tener internet, una línea de crédito en un banco, puedes tener una, puedes rentar una casa con bancos, compañías que se dediquen a rentar, en las casas, pues, pueden ser bancos, e inclusive puedes comprar una casa con un agente de bienes y raíces, en tarjetas de crédito, puedes tener tarjetas de crédito con un banco, o las famosas tarjetas de crédito departamentales. Ok. ¿Por qué se te arruina tu crédito? Ok. Porque no pagas puntual tus servicios, tus tarjetas, los carros, etcétera. Como también hay gente que no paga a veces, este, algunos impuestos, te pueden mandar a collections, pues, no pagas, por ejemplo, hay personas que han tenido algún accidente, y en el trabajo, y, pues, van al hospital, lógico, es carísimo aquí en Canadá, si no tienes algún estatus o no tienes ningún seguro, y te van a cobrar un encuentro, no, 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 no. Entonces, ¿qué es lo que necesitas hacer ahí? Pues, tratar de pagar puntual todos esos servicios que tienes. No regresar el módem del internet, fíjate, tan sencillo como contratas un internet, te cambias de casa, y resulta que te dicen, no, no le podemos hacer este, un nuevo, no le puedo mandar ese módem, tiene que hacer un nuevo contrato. Y, efectivamente, mucha de la gente hace su contrato. Y el módem que tenía viejo, ahí lo deja arrumbado, porque según esto lo hizo con Rogers, también, es la misma compañía que tenía. ¿Y qué pasó? Pero ese módem, sabes que lo tienes que regresar. Y por eso te pueden mandar a collections y arruinar tu crédito. Y no pagar las cuentas del hospital. Me gustaría regresarme a este punto número uno, con las tarjetas de crédito. Mucha gente, antes de que se me olvide, las tarjetas de crédito, haces, aplicas a tu tarjeta de crédito, y resulta que te mandan la anualidad en el primer mes. Y mucha gente no nos damos cuenta que venía la anualidad, y también se prende su crédito. Tenga cuidado con eso, tenga cuidado con eso, de que te llega la anualidad, hay que estar pendiente siempre a los dos, tres semanas, por lo regular, te mandan una anualidad, y hay que pagarla. Si no, te vas a arruinar el crédito sin haber hecho crédito. Muchas veces, muy a menudo, me lo topo aquí en la oficina eso. ¿Ok? Vamos al número tres. Otro de los ejemplos que tenemos aquí, no pagar las cuentas del hospital. Ya lo habíamos mencionado. La posible solución. En las tarjetas de crédito, por lo regular, o en los servicios, hasta en los carros, vas al banco y pides una preautorización de pago. ¿Ok? O lo que le conocemos aquí como en Canadá, como el famoso void check. ¿Ok? Después de ese, pues en el caso de los carros, por lo regular, te lo piden para que te saque el dinero de tu cuenta de banco. Y tú tratas de mantener dinero en tu cuenta, y ahí te van sacando el dinero para pagar el carro. Al igual, puedes hacerlo con los servicios, como el teléfono, como el internet. Lo puedes hacer. Y con las tarjetas de crédito también. Por ejemplo, tienes tu cuenta de T-Bank, y tu cuenta de banco de T-Bank, vas y le pides el void check, pero tu tarjeta es de Walmart. ¿Ok? Hablas por teléfono a Walmart, y le dices, ¿sabes qué? Quiero que me saquen el pago mínimo. El pago mínimo. Y le mandas el void check a ellos. De esa manera, tú vas a cuidar tu historial crediticio, porque hay muchas personas que tenemos muchas tarjetas de crédito, y a veces nos pasa hacer el pago mínimo, aunque sea. Entonces, de esa forma, tú siempre vas a estar al corriente en tus pagos. Otra cosa que me gustaría mencionar, hablando de tarjetas de crédito, trata de usar siempre una tarjeta mínima de 500 dólares. Por ejemplo, si el saldo es de mil, perdón, se me fue, se me fue ahí. Si el saldo es de mil, trata de usar la mitad, por ejemplo, 500 dólares. Si el saldo es de 10 mil, si la tarjeta es de 10 mil dólares, trata de usar 5 mil, para que mantenga siempre un buen número de score en tu historial crediticio. ¿Por qué? Porque si la usas hasta al tope, eso puede hacer que dos puntos bajen. ¿Ok? Es como un consejo. Ahora, el modem, pues hay que regresarlo a tiempo. No regresar el modem del internet, regresarlo a tiempo. ¿Qué pasa? Que pues nada más vas, o hablas a la compañía, sabe que hizo un nuevo contrato, que tengo este modem, ¿qué voy a hacer? Ellos te van a mandar una guía a tu casa. Lo pones en una caja, le pones esa guía que ellos te mandan, y lo regresas hasta Rogers. Y listo, se acabó. No pagar las cuentas del hospital. Se supone que trabajas a lo mejor en la construcción, o trabajas en un restaurante, y te lastimaste, y te caíste, te rompiste un pie, y ya viene el hielo. Vas al hospital, te salió una cuenta de 5 mil dólares. ¿Y qué pasa? No tienes el dinero. Ok, yo entiendo, es muchísimo dinero para soltarlo. Pero, ¿qué pasa? Vas al departamento de finanzas de ellos, y haces programas un pago, programas el pago al mes. Entonces, ellos te van a estar mandando el dinero, ellos te van a sacar tu dinero, igual, programado, automáticamente de un pago mínimo, hasta que termines de pagar. Y eso va a hacer que no te manden a collections. Ok, último consejo amigos, que les voy a dar, tengan mucho cuidado, cuando aplican también a un crédito, a una tarjeta de crédito, cuando aplican a un servicio, porque toda la información, que ustedes vayan a poner, si la persona con la que tú estás aplicando, no es profesional, te puede dañar tu crédito, desde el comienzo. Y esto me refiero, a las personas que son nuevos en el país. Ok, si tú eres Uber Driver, si tú eres estudiante, antes de aplicar un crédito, llámame para darte unos mejores tips, para que en un futuro, tú puedas tener, un buen historial crediticio. Ok, aquí les dejo mis datos, viene mi teléfono, para que me mandes un WhatsApp, 647-867-9364, búsquenos en Facebook, dan un like, o si ya estás listo, para aplicar para un crédito, aquí está la página del doctor de crédito, www.doctordecrédito.com Dios me los bendiga, a todos los que me están viendo, y espero que estos tips, les hayan servido. Muchas gracias.